Hola, bienvenido nuevamente a nuestra sección de Tipio Técnico. Gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quisiera hablarles de la investigación geotécnica, específicamente porque es importante hacer un buen estudio de suelos. Si estás interesado en el tema, quédate por aquí que lo vamos a presentar. El estudio geotécnico. La importancia de hacer un buen estudio de suelos. O dicho de otra forma, ¿por qué se debe realizar un buen estudio de suelos? Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos entonces a suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web. Una vez que lo haga, si le da la campanita, el sistema lo notificará cada vez que transmitamos en vivo o subamos un vídeo. Con esto fuera del medio, entonces vamos a ir a la presentación del tema que nos ocupa. El suelo es un material extremadamente variable por su origen geológico y los procesos de su formación. Y por lo tanto, introduce una gran incertidumbre en los proyectos. El punto importante de esta presentación es que quiero demostrarles al final que siempre se paga por un buen estudio geotécnico para que ustedes puedan utilizar este argumento para convencer a sus clientes cuando no quieran hacer una inversión adecuada de investigación geotécnica para sus proyectos. Ahí en la parte de arriba voy a dejarles un listado de vídeos con referencia a este tema que les pueden ser útiles y los voy a dejar ahí ordenados de forma tal de que ustedes pues lo puedan ver a su tiempo. Sigamos entonces. Vamos a hablar un poquito de las pérdidas financieras. Si las propiedades geomecánicas del suelo y de la roca no son cuantificadas adecuadamente, el potencial de incurrir en pérdidas financieras y de tiempo es muy grande. Este riesgo solo se puede mitigar llevando a cabo una buena investigación geotécnica. La inversión recomendada por algunos expertos es que el nivel de recursos para una investigación del sitio o una investigación geotécnica es del orden del 3 al 5 por ciento del presupuesto total del coste del proyecto. Esto excluye el coste de ejecución material. ¿Qué quiero decir? Este coste del proyecto es todos los costes que se han incurrido en diseño, modelos, cálculos, planos, investigaciones para llegar a un documento que permita una ejecución de un proyecto a presupuestarlo correctamente. Quiero decir ya a nivel de licitación. Entonces estamos hablando de que es el momento en el cual tenemos unos planos, una memoria y todos los anejos justificativos y hay una valoración para esa obra. Ese es el momento y ese es el porcentaje al cual se refiere esta presentación. Vamos entonces a pasar a este gráfico tan interesante del incremento de costes en proyectos contra el coste de la geotécnica. En el eje vertical tenemos el incremento de costes de la construcción que va de 0 a 120 por ciento. Esto está para proyectos que son de infraestructura, o sea que se han colocado en esos puntos el coste de incremento de costes de la construcción contra el coste de la geotécnica dividido entre el coste de proyecto. Esos puntos azules representan a la intersección de esos dos valores. Acuérdense que ese porcentaje de que estamos hablando es del coste del proyecto sin incluir la ejecución material. Todos estos resultados se pueden englobar en una curva que tiene esta forma. Esta curva agrupa a los, vamos a decir, a los casos en los cuales extremos se presentan los incrementos de coste. Podemos ver que la cifra del 5 por ciento nace de una relación en la cual se coloca en esta gráfica el 5 por ciento de los costes y la posición extrema de tener entre un 25 y un 30 por ciento de incremento de costes en la obra. Esta referencia está en Clayton para que ustedes la puedan ver. Fíjense lo importante de esta gráfica, ¿no? A medida que se hace más inversión, se reduce la incertidumbre con el cual los incrementos de coste de la construcción por problemas geotécnicos se tienden a reducir. Si usted invierte muy poco, pues la probabilidad es que tenga incrementos de coste en su proyecto de una forma alta. Cuando les digo que voy a dejar un artículo, corresponde a que abajo, debajo de este vídeo, hay un aparatito que se llama Mostrar Más. Usted abre ese vínculo y va a mostrar esta ventana. En esa ventana nosotros solemos dejar información técnica adicional al vídeo y también algunos vínculos para descargar documentos y otra información complementaria. Igualmente, le pedimos que si tiene algún comentario, duda o consulta, lo escriba ahí en el apartado de comentarios y nosotros con mucho gusto le vamos a responder. Igualmente, si le gustan estos vídeos, denle dedo hacia arriba para que el sistema YouTube los reconozca y así se los pueda entregar también a otras personas que estén interesadas en este tema. En este punto, yo quería hacerles una pregunta sobre los estudios geotécnicos. A todos los que todavía siguen escuchando el vídeo. ¿Cuál es la norma de los estudios de suelos de su país? Cada país tiene su propia norma. Les agradecería muchísimo que allá abajo me dejaran el nombre del país, el nombre de la norma y si es posible, el vínculo para descargar la norma en el país correspondiente. Yo estoy seguro que hay una cantidad mínima de estudios geotécnicos que van a pedir en cada país. Cada uno es distinto. Yo conozco varias, pero si ustedes colocan allá abajo la suya, pues puede ser interesante para compartir entre todos nosotros. Vamos entonces hacia adelante. La inversión recomendada. El dinero realmente no lo es todo. A mí me parece que se debe llevar a cabo una investigación apropiada del sitio con suficiente tiempo de antelación. Esto es muy importante. Así como una buena calidad de investigación. Esto es quizá el aspecto más importante. En última instancia, la decisión del alcance de la investigación geotécnica recae en el consultor de ingeniería geotécnica, el equipo del proyecto y finalmente en el cliente. A mí me parece que es obligatorio que el ingeniero geotécnico llame la atención al equipo del proyecto y al cliente de los riesgos asociados con un enfoque minimalista de las investigaciones geotécnicas. El paper que está colgado hace una referencia profunda de esto. Yo creo que ustedes todos deberían imprimirlo, tenerlo a la mano para enseñarle a sus clientes por qué es importante invertir en saber lo que no se sabe. Yo espero haberles demostrado que la idea principal de que siempre se paga por un estudio geotécnico. A mí me parece que a fin de reducir la probabilidad de problemas relacionados con el terreno, es recomendable que el consultor participe también durante todo el ciclo de vida del proyecto. Desde la investigación o la planificación, el diseño, el diseño de detalle, la construcción y hasta después cuando se hace la construcción con la supervisión y el mantenimiento. Yo creo que es recomendable que esas investigaciones, para que sean de buena calidad, deben hacerse en dos etapas. La etapa preliminar, seguido de una investigación detallada. Eso va a ser motivo de otros vídeos más adelante en este canal.